¡Gol! 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 Y a los 45 vean esto, vean esto que es imperdible, esto vale. ¡Cristian Malan! Algo que pocas veces se ve en el fútbol 3 a 1, la victoria de Plaza. Ataca Plaza, abre para Malan, ¡le pegó Malan! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Cristian Malan! Plaza está ganando frente a Wanders, por 1 a 0. Nueva Helvesia presente, Cristian Malan, ¡el gol! ¡Gol! Vita Jimmy, va Cristian, ¡el rebate de Paracol! ¡Gol! Lerta la pelota, ingresó contra la derecha del arco. Y Plaza hace que todo Polonia grite bien fuerte. O sea, 33 del primer tiempo, 1 a 0, Germán Riviero. Envío largo para Ezequiel Vázquez. Aguanta el 38, la pelota y toca con Malan y se arma un nuevo ataque de Plaza. Venga Bible, va a Balan, juega a la izquierda, llega a Villolto, ¡el remate! ¡Golazo! Comandada por Cora Pérez. El pase en profundidad notable y la llegada del volante surdo Alejandro Villolto. A ver qué pasa con este tiro libre. Allá va Balan, ¡se entró! ¡Gol! Metiendo la pierna izquierda, levantándola y anticipando a... Frenarlo, Bible. Rica, Saraki. La marca de Cristian Malan. Se olvidó de todo, pelear con el gol y con la fusión. En instantes elegimos al jugador Creditel de la tarde-noche aquí en el Estadio Centenario. Ahí va Villolto y 14 de Plaza. Cruzó para Malan. Ligal se abre a su derecha. Le dan al espacio a Malan, ¡remate de Malan! El gol de la gente, van hacia el arco de la Colombes. Pero las miradas están todas hacia esas. Emiliano. Ahora se viene Gonzalo Barreto. Pierde Barreto, Olivera. El ok de Rojas. Centro cerrado de Cristian Malan. La pelota en el palo, el rebote, Cezalo a Villateresa. No lo notó. Pero desde nuestra ubicación, se iba viendo claramente que esa pelota se iba cerrando y que iba a terminar complicando al arquero. Cristian Malan. Llega al número 19 con el centro. Buscaba a Rodríguez. ¡Gol! Para el equipo colombiense. Tras el centro de Malan. Apareció Carlos. Va al centro de Cristian Malan. Ahí está el hombre que explica el 1-0. Viene el centro, cabezazo de Rodríguez. ¡Va a media! ¡Está Leal! Sale Aprile. Pierde la pelota Aprile. Recupera Parán. ¡Qué fea falta de Aprile! Se tira con todo el cator. Se ha amonestado Gustavo Aprile. Esta puede ser fundamental. Vita Jiménez. Llega a balar el remate. Va a crecer con estas chances mal logradas. Ahora se viene Villateresa. Arguiño Arena. Busca el número 6. Va para Rivero. Saca Cavaco. Recoge la pelota Malan. Allá va para Dible. Juega Malan otra vez para Rivero. Va habilitado el argentino. Domina Rivero. Va Rivero. No toca la línea de cuatro salas. No. Caseras. Villan Malan. Juega 19. Otra vez para Dible. Delante nuevo. Otro tiro de Kirna para Plaza. Y el centro de Malan. Rodríguez. Buscando otra vez por ahí. La pelota de rebote. Para el 19. El ok de Fuentes. Llegó Malan. Se arranca. Número 11. Que ha hecho un buen campeonato. Malan. Avanza Malan. Se viene Alejandro Furia al centro. Corta Guillermo Rodríguez. Otra vez el centro de Malan. Borussia. Descendido a primera. Por Carlos Manda. Dos goles acumula en este torneo apertura. El otro día fue un golazo frente a Racing. Se viene Alejandro Furia. Avanza el 17. Tiene muy bien el Peñal. El Peñal. El Peñal. El Peñal. El Peñal. El Peñal. Último siniestro en Pachuca. ¿No? Muy bien. El peñal va a ser para Malan. Defiende el torneo Peñal. Pero Forrán. El medio de Malan. Cabezazo. Plaza. La primera importante en un cuarto de hora que tiene Plano. Bombadura adentro. Sacoantes. Malan. Abriendo para Furia. Lo cuida en la marca Martín Luque. Malan. Ahora la pasada. Tiro libre para un plazo. Vuelve a pegarle Malan. Centro del 19. Cabezazo. Leal. Malan. Sergio Leal. Devuelve bien para Malan. Y ahora es de Dible. Centro de Dible. Lo que es. Un desastre. La tolerancia cero que hay del público de Peñalol. Del hincha de Peñalol con Piris. Valdés. Había mano de Leal. Valdés. 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 Nacho González, pero no va a parar el tema de cambio uno más Romano bien, hasta los 46 Malán sube Matías Olivera controlando en esa zona el número 6 de Ávila Santiago de Ávila Malán intenta Malán Ferria marca ahí de Barbano Felipe Carballo Matías Olivera, trabó Malán Largo el envío, Vitorino que despeja, va a buscar Carballo llega primero Malán gana la posición Cristian toca Malán Cristian Malán Vible Pablo Tomati trabajaba en transmisiones de fútbol judío nosotros allá por el 96 comenzamos un vinculado a Peñarol jugándote complemento que fue amonestado de local otro partido clave 0-2 bueno, debe estar ese clima ahí difícil presente de Negri Azul cuando vemos la falta y otra chance para Plaza Villatil recoge Rivero toca rápidamente para Cristian Malán vino para Pupo otra vez domina Pupo Bucaba Milesi centro cerrado después Caseras centro de Villolgo golpe de cabeza de Malán golpe de cabeza de Ferreira como Martín Rivas no llega Waller ya tiene Adrián Colombino Malán entrega Rivas otra vez para Colombino Gastón Rodríguez manda fuera Malán 30 minutos del primer tiempo es tiempo de Médica Uruguaya levanta Cristian Malán viene Wander domina Adrián Colombino entregando para Martín Rivas no pudo levantar Rivas Carlos Rodríguez Cristian Malán expulsado Federico Barrandegui Wander viene el tiro de esquina el centro de Malán cabezazo de Rodríguez viene el centro para Franco golpe de cabeza de Villolgo Cristian Malán con Dible de contra se viene Plaza Colonia Dible y va quedando Matías Caseras con que corte de dirección de Cristian Malán infracción contra Malán esperaba Rivero Malán insiste Plaza centro de Malán y Martina Franca antes de llegar nuevamente a Plaza Colonia 30 con 50 tenemos el segundo tiempo Caseras prepara otra variante Plaza Redín Malán Leal vino para Villoldo 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 ahora se viene ahora se viene Dible va Plaza esperale casi 17 del complemento el ok de Fedor Zuc el envío de Malán Gonzalo González se fue a Saraki Sosa rica buscando Leandro Sosa con el equipo rival veo mucho pasto en el paladino ha mejorado mucho la cancha nos vamos al segundo tiempo para mandarla a guardar una de las seguras del equipo pata blanca que está va a ser de Malán le pegó Malán Campaña voló el arquero hace la comba perfecta la pelota con una mano Campaña deja para González marca Ferreira le da Malán corre Pupo habilitado por el asistente se viene Pupo va el remate tapacón salva Marguero complemento a Ponenta Malán viene el 19 Pupo justo Ponenta con la cabeza Malán otra vez no hay falta sí y en línea no decía nada salida rápida y acierto del asistente pica y le gana bien Santiago Romero con Iván Alonso devuelve con Romero Banacho González presionado por dos jugadores de plaza que se la saca Malán juega Malán con Matías Caciras en conjunto tricolor la perdía Barbaro la recupera Nacho González Malán para el piso viene el asistente rebota en el 10 el toque ahora para Malán que recibe solo abierto por la derecha le pega Malán al arco y uno de los volantes saque de arco para Bindo Teresa que todo reclamando algo turno voto el River mira Malán me dice me cita no veo insiste ahora la perdía la perdía la perdía se viene largo y aparece en plan la perdía se viene el 19 va Cristian infracciones en la azotea busca el gol el pata blanca el centro de Malán toda el área rozó el caño izquierdo y se salvó el tanque el centro de Malán el cabezazo y Carlos Paco Robríguez casi encuentra el 1-0 el buen volante central de Plaza jugando con Malán Malán con el centro busca Casera el centro para Milesi va Malán rebote el principal rebate de Malán levantará la pelota Malán da la borde el chile el centro de Cristian el rebate no pudo Olivera pica Dible se viene otra vez el 11 pisa el área llega Dible le pegó Gastón Rodríguez va Wonders Rodríguez pierde con Redín hubo falta 4-2-2-2 es lo que presenta Plaza deja la pata muy clara de Colombino que se le quede la pata muy clara y la pata muy clara de domina y la pata muy clara es lo que en el presenta el